Uno ni se lo imagina esto, que después de tantos años todavía perdure la gente que le guste tanto ese equipo, ¿no? Porque realmente fue un equipo maravilloso, un equipazo. Obviamente que para mí es una satisfacción enorme, pero la satisfacción era para todo el equipo, porque en ese momento vos no estás pendiente solo de lo tuyo. Estás en... Este era un grupo que peleaba para una sola cosa, que era ganar y poder obtener los títulos que se podían, ¿no? Y bueno, pero en ese momento no pensás en otra cosa que en el penal. Obviamente que el penal fue una casualidad, fue una cuestión de adivinar. Yo interpreté de que todos me iban a patear a... Yo me iba a tirar al mismo lugar. Yo opté por tirarme siempre al mismo lugar. Digo, alguno de ellos va a cambiar. Son cosas que pensás, pero no quiere decir que te salgan así. Y bueno, y se dio. Y se dio que se equivocó a Ávila y la tiró, porque siempre me tiré al mismo lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!